Esta media rara la chica ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Sabes cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que es de la dobanda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero cómo así doble? Esto, tú ya... ¡Ay! Hablaste, abusador Así no, así no Capricornio Mi gente, uno de los videos Que me ha llamado la atención En los últimos meses en el canal Es donde yo llevo a una joven Que la vamos a mostrar a continuación Al Bajo Mundo Ella en su condición de trans Engañó a los tigres Los tigres creían en realidad que ella era una mujer En este caso, recuerden que tenemos este segmento Que ha gustado mucho en las últimas semanas Donde estamos entrevistando Personas que se la buscan ahora en los semáforos Y como siempre, los limpia vidrio Vienen del Bajo Mundo, donde yo soy De donde yo me desenvuelvo Se la traímos a ella A ver si los limpia vidrio caen en el gancho Venga acá, dale pa' acá, dale pa' acá ¿Cómo que tú le dices? ¿Cómo que tú le dices? Hola, guapo Mira, de nuevo en el canal Gracias por la oportunidad de nuevo ¿Cómo te sientes? El otro video se fue a elegir Bien, porque el pueblo me ha apoyado bastante Y todo y todo Mira, te tiran mucho hombre Para que tú le fregues Después de ese video Claro, bastante Rico ¿Qué te ofrecían? ¿Qué te ofrecían? Dinero, de todo De todo De todo, de fricol Y todo ¡Epa! Gente, por nada Vamos en busca de los limpia vidrio El semáforo ahora mismo está en rojo Por eso yo estoy limpiando sus cristales Pero desde que yo sepa que yo estoy aquí Y que Capricorno siempre le moja la mano cada vez que lo ve Ustedes verán como una pandemia de limpia vidrio Que va a ir para arriba con nosotros Hablamos ahora, dale, dale Gente, ahí estamos con uno de los locones Que meten malo aquí de verdad ¿Qué tú haces aquí? Limpiando vidrio Estoy limpiando vidrio por ahora, tú sabes Haciendo la verdadera diligencia Porque tengo que mantenerme por ahí Buscando los... ¿Para no hacer lo mal hecho? Claro, para no hacer lo mal hecho Yo te quiero presentar a una chica hermosa Dale para acá, ven Ey, ¿qué es lo que? Dale una vueltica 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 Ey, ¿qué tú le harías a ella? Está medio rara la chica ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo que pasa ¿Por qué? Como un... ¿Sabes cómo va? ¿Cómo así? Como que es de la dobanda Ahora que es lo que pasa ¿Pero cómo así doble? Esto Tú ya... Ay, hablaste, abusador Así doble, así doble ¿Cuánto tiene que darte a ella Para que tú la bregues? No, niño ¿Cómo te digo? No me gustan esos coros, niño ¿No te gustan esos coros? No me gustan esos coros Cuando tú la viste de repente Ahí te pusiste nervioso, rápido De repente tú sabes que cualquiera dice Se ve bien la niña así, pero... ¿De dónde tú eres? ¿Qué barrio? Yo ahora mismo estoy aquí Vivo en los... ¿Tú no eres homofóbico? ¿Tú no eres homofóbico? No, no, no Dale un abrazo, dale un abrazo Dale un abrazo Dale un besito en el buche En el buche En el buche Me va a poner a hacer tanta vaina, niño No, mira, tú eres artista también, me dices Sí, claro, soy artista ¿Tú rompes lo bien? Yo rompo todo, me monto en todo ¿Hasta a ella tú la rompes? Ay, me la estás poniendo fuerte Ay, me la estás poniendo fuerte Ay, mi madre Y esa cadena que tú tienes, niño Esa cadena, sí, son Hay una que son originales Hay una que sí, que es de plata Hay una que es de plata ¿Hay una que es de plata ahí? Sí, hay de plata Tiene sus cuatro Mira, ¿qué tú le regalarías a él? ¿Qué tú le regalarías? Yo un carro y todo a él ¡El diablo! Un carro No Mierda, los más... El único problemita que hay es Que gracias a Dios yo tengo un futuro por adelante Que no lo necesito a él como para tirar para adelante Pero... ¿Y por qué tú me viniste? No Pero tú con ese maquina que tú tienes Véjate, pájate Algo ahí, algo ahí Te voy a pasar un par de pesos La verdad, ahí, ahí, ahí Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, tenemos el Chucky de verdad aquí Que ya ustedes lo conocen porque ustedes lo han visto Dale para acá, dale para acá ¿Cómo que te dicen a ti? ¿Cómo que te dicen? Guacal Guacal, ¿cómo se ve ella? Se ve bien, Dios bendiga Dios bendiga, Guacal ¿Qué tú le harías, Guacal, a ella? Una noche de pasión Oh, nadie sabe qué pasaría Como dice Blink Esto no se sabe dónde vayas a parar ¡Eh, oh! Tuvo tú la brega Y si yo te digo que hay un hombre, Guacal, ¿qué pasa? Oh, nadie ¿Qué? No, mentira, mentira No, un hombre No estás relajando Date una vueltica, date una vueltica Cuidado que se le sube la falda ¡Eh, Guacal! Guacal ¿Estás dudoso tú, Guacal? Estoy dudoso No, mentira Es verdad, verdad, verdad No, eso no es un hombre nada Yo relajando, Guacal Era, Guacal Es una artista urbana Muy famosa De aquí del país Y ella vino a visitar Olimpiavidrio Ella me dijo que ella se iba a hacer pasar Porque ella era transsexual Pero ella, en realidad, es una mujer ¿Qué tú le harías a ella? Tú le doy un besito, Guacal, en el bolsillo Guacal, está raro, Guacal, tú Ya, lo da, lo da ¿Qué es lo que tú estás pensando, Guacal? No, porque ya tú me pusiste un... No, pero yo le doy un beso Yo me atrevo a dar un beso, lo bucho Dale, 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 dale ¿En lo bucho? En lo bucho Ya, 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 ya Guacal, mira En la otra entrevista que yo te hice Güey, ¿qué es lo que? Que la gente voceando, un bobo en la calle Es que yo te hice Tú me explicaste que tú vives en una pensión En la 4-2 y vaina Ella te va a sacar de ahí ¿Qué es lo que? No relajes, que la mujer mía me está mirando ¿Tú te has casado, Guacal? Claro, la mujer mía me está mirando Guacal, y, y, y Ahí viene, ahí, ahí No relajes, cuidado Ay, mira, la llanda viene Ella miró Ay, 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 ay Bájate, Guacal ¿La mujer tú ya trabaja aquí también? No, ella viene a acompañarme Ella me acompaña a hacer, ¿me entiendes? ¿Esa es ella la que venía allá? Claro, para no dejar ayer la pensión Tú sabes que hay pilas de tigres, palomos, en verdad ¿Y qué le hacen después? Oh, le pueden dar una cotorra, una vaina rara, algo Son palomos, son malocoritas Siempre ven montando chivos Y tú vas a poner, Guacal, que tú llegues a tu casa Y ve a tu mujer encaramado con otra Ojalá y no pase ¿Qué pasa? ¿Problema, Guacal? Ay, bobo Porque tú sabes que en el momento Uno no reacciona, uno en el momento Uno es un camionero, boceana Tío, uno en el momento se trotee Y más si te gusta tu mujer, tú... Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¿Cómo te dicen en latín? Yo, ellos, papito ¿Pampito? ¿Pampito, por qué tú estás así como marcado en la cara? ¿Qué pasa? Nada, porque yo peleaba mucho cuando era chiquito ¿Y ya después de grande tú no peleas? No, ahora no, ahora peleo poco porque me tranquilizaba Pero no peleas como quieras Oye, claro, pila O sea, ¿tú no tienes miedo? No, porque no eres de la calle ¿Y por qué tú eres de la calle? ¿Qué te llevo a hacer de la calle? Porque es normal Que llegué a la calle ¿El sistema? Sí, el sistema ¿Tú eres en una pensión también? Sí ¿Y tu mamá y tu papá? ¿Qué es lo que? Papá, mi mamá vive en Villa Liberación Ahí, mi papel de mamá ¿Y por qué tú no vives con tu mamá? ¿Por qué no? Porque yo Es que tu mujer te vio cerca de... Me mudé a una casa Guacal, vete, guacal, vete, guacal Que te va a dar tu mujer Guacal, vete, guacal Mira, tu mujer es rebusera, guacal Oye, muchachos, chula película No, pero dile que te llancé, guacal Dile que te llancé Que tú no estabas haciendo nada Mira, ¿qué tú le harías a ella? Oh Beto Guacal, dile a tu mujer que le voy a dar algo Para hacerle un par de preguntas, guacal Dile Vaya acá, vaya acá, tiguerona ¿Cómo que te dicen a ti? ¿Cómo que te dicen a ti? No, a mí me dicen la chiquita ¿Es verdad que tú eres la mujer de él, verdad? Sí Mira, él me dijo La mujer es celosa, yo no puedo hablar con ella Oye, sí, un poco Pero depende a lo que el hombre le da sentía a la mujer Mira, ¿cómo se ve ella? No, se ve bien ¿Tú le haces con su coro a ella? No, porque imagínate Yo soy mujer ¿A ti además te gusta la mujer? No, a mí me gustan los hombres ¿No te gustan las mujeres? No Oye, un hombre Si yo te digo que haya un hombre No importa Porque no lo aparentan Mira, el marido tuyo me dijo Que él no te deja ya en la pensión Digo, porque los tigres te enamoran Y él es celoso ¿Eso es verdad? Un poco celoso, él sí ¿Él ha peleado por ti? Yo no le he dado que sentir a él ¿Pero tú has peleado por él? A él mismo ¿A él mismo tú le das? Hemos peleado como toda pareja Tú sabes que en mi canal yo tengo un segmento Donde hay una chica, Beblecara y Chantal Donde ellos son una pareja de la calle Pero ustedes son más rulas todavía, ¿verdad? De más para abajo ¿Cómo tú lo conoces? Yo lo conozco como limpia vidrio, tú sabes Cuando tú lo conociste, él estaba limpiando vidrio Sí, todo el tiempo lo habito en la calle Todo el tiempo No conocí Mira, me voy a salir un poco De lo que él enfoca desde Entrevita ¿Por qué? No, yo sé, yo sé tranquila Al final, no, él sabe cómo nosotros corremos ¿Verdad? No, bulto Oye, que lo que, dale para acá ¿Qué futuro tú le ves a la relación de ustedes? Salido donde ustedes están, de la pobreza El futuro que yo veo Yo siempre le he dicho a él Que por más bajo que uno Uno, si uno se esfuerza Uno puede, ni aunque sea Llegar a tener una casita Tener sucio Porque yo estoy embarazada ¿Estoy embarazada del normal? Sí, claro Y todo el tiempo he estado con él Por felicidades, felicidades Tratando de ayudarlo también A salir de ese Ustedes no tienen un número de teléfono o algo Yo tengo uno Afuera de la entrevista Tú me lo vas a dar El número de teléfono Yo me comprometo a comprar una cuna Al niño ¿Verdad? A lo mejor te doy el dinero de la cuna ¿Qué tú prefieres? No, tú me la compras, la cuna A bajar Yo me voy a comprometer con eso Oye, que tú eres de los míos ya Ven acá Si el muchacho sale rubio, ¿qué pasa? Oh, no es mío No es mío ¿Cómo que eso no es nada? ¿Salió el abuelo cuando ven a ver? El abuelo no es rubio El abuelo yo lo conozco El abuelo es prieto Ven acá, amigo Ven acá, ven acá Ven acá Dale para acá Dale para acá Dale para acá Mira, ella vino En promoción a su nuevo tema A Dalia Mola A ustedes de los limpiavidrios Y los que trabajan en la calle ¿Qué tú opinas sobre eso? Oh, eso está bien A ella le gustaría que tú toques ahí así Toca Ay, tiki, tiki, tiki Pa, pa, pa Pa, pa, pa ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Se sienten bien Parecen dos gomas ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? Dos gomas que vibran Están vibrando ¿Qué tú le harías a dos gomas? ¿Ella le harías? Oh, una p*** china Mira, tú Usted te fue una noche con ella ¿Qué? ¿Qué te harías una noche con ella? ¿De pasión? Oh, de todo Tú le haces de todo Se hace de todo ¿Y si yo te digo que ella es un hombre? Oh, no, me siento mal ¿Tú no le metes mano como quiera? Eh, claro ¿Tú le metes mano a los hombres también? No, a los hombres no, a las mujeres ¿Pero a los hombres que se parecen mujeres? Sí, travesti ¿Cuánto hay que darte? ¿Cuánto hay que darte? ¿A mí? 10 mil pesos ¿No lo rega? Ay, mi madre ¿Verdad? Chucky, tú vas acá 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 Tú vas a limpiar vidrio aquí también También ¿Pero tú te ves como que tú te inflow Que es para limpiar vidrio? Yo siempre paro en flow Siempre paro en flow Yo estoy aspirando al tita también Ya, tú eres al tita también Mira, a ella le gusta tu estufo Fui yo que le guste Claro Por eso está bien Tú lo bregas a ella Claro, man Que tú no vuelves todo Ah, pero tú le das todo Claro, yo no tengo sentimiento Mira, yo quiero saber también La ofensa más grande ¿Qué te han hecho aquí? Tú limpiando vidrio Oh Un tipo Voy yo a limpiar el vidrio, tú sabes Y le tiro yo el agua Y cuando ese tipo me reatrilla Y se apitó la manito Yo hasta son telecovillas, man Esto continuo fue embalado ¿Estás realado? Real Yo me he sentido ofendido, man Esto porque son cosas que no se hacen Son cosas parigüayas Venga acá, venga acá ¿Cómo te dicen a ti? A mí, el Jimmy El que controla a Lincoln Venga, venga, venga ¿Él es el control de la limpia vidrio? El que es el control Pero mentira Que no le tengo para nadie Esto está claro ¿Por cuál controla más tú o él? Yo El control de la madre El es el más viejo La pista, el es el más viejo O sea que aquí Déjame aplicar Déjame poner que viene un limpio vidrio De otra calle Tiene que hablar contigo Para limpiar aquí Claro, tiene que hablar conmigo Yo le digo Ponte allí o ponte allí Como tú quieras Y si él no quiere Dice acá los que es mentira Nada, lo saco chimpiado ¿Problema con él? Problema ¿Qué tiempo tú tienes aquí limpiando vidrio? Más de 20 años Mierda, pero ya Tú eres dueño de esto aquí mínimo Cuando yo era un solar de maíz Yo limpiaba vidrio Y zapatos Ah, pues por eso Que nadie puede venir A ponerse corona Yo te dije Mira, ¿cómo se ve ella? Oh, ella se ve bien ¿Qué tú le harías a ella? Oh, lo que ella me diga Lo que ella te diga Sí Ey, 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 ey Tú le das Su besito en el buchet Oh, pero eso no es nada Dáselo Ey, con todo y macarilla Yo no tengo a nadie Y si yo te digo que ella es un hombre ¿Qué pasa? No, yo sé que un hombre Ah, pero tú sabes y ella Sí, yo lo vi Sí, yo lo vi Eso no hace nada, papi Eso no hace nada ¿Tú has bregado a un par de hombres como ella? No, están feos, no Ah, son más lindos Lindos, es que me gustan Pero feos, no Mira, ¿qué mensaje tú le mandas a esa gente Que a veces ofenden los limpia vidrio y vainas Y le tiran vainas? Nada, que los limpia vidrio Que nos den una ayuda Que los limpia vidrio Le preguntan Y ellos se ofenden por nada ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que uno le pregunta Que si van a limpiar Y se ofenden Y te hablan mal Uno no se puede ofender Uno tiene que hacer las cosas por la derecha Y ellos también portarse bien Mira, si ha dado el caso De que Hay gente como Chelo Chá Que frenó y me dio mil pesos Y vainas me dio 500 Buloba Son gente bacana Ve, ve, ve Revenenlo altita Que ha corrido con ustedes aquí Baila, el Alfa Dao cuarto ahí Toda esa gente La mayoría Dao cuarto No todo No todo Pero algunas Algunas El Alfa Hay algunos Hay algunos Que han agarrado Los ven a ustedes Y se van Van derechito Ni se paran Te dejan el humazo Porque no caminan Son inválidos No se acuerdan de Dios Ya, terminame tu mismo Si, termino contigo Tranquilo Yo hice un video Con el hermano tuyo El Poppy Calle Si, si Mío también Como te dicen a ti Batón ¿Cómo? Bastón El batón ¿El batón es rabioso aquí o no? Ajá El batón la pone El batón la pone El batón ¿Tú has peleado aquí? Sí Algunas Muchas veces ¿Pero ustedes pelean pila entre ustedes? Entre nosotros O sea Si viene gente De otro Que quiere brillar Nosotros los sacamos Chimpeado afuera ¿Ustedes los sacan pila de una vez? De una vez Mira Han venido gente Y dicen Yo voy a limpiar aquí a Terroli ¿Qué es lo que? Terroli Ellos han venido Pero nosotros los sacamos La unión hace la fuerza A Terroli Yo solo los saco De la pista Si no quieres por la buena Yo los saco con brisa Como sea ¿Cómo se ve ella? Ella se ve bien ¿Qué tú le harías a ella? Oye yo Yo haría una noche Yo a ella Yo quería que me canta de 30 años con ella Para yo tranquee con ella Dándole Dándole Oye Si yo me pego De esa O esa El diablo Enterita Mira Y si te dicen que ella es un hombre Tiene un b**** No Ella nunca va a ser hombre Yo no me equivoco De los ojos Ella es una mujer Ella es una mujer Es personal Pájate Tú te aseguras Que ella es una mujer Es claro Que yo te aseguro Hola guapo Mira Yo ando en eso Ay mi Se levantó la banda Mira vamos a decirte Ella en realidad es un hombre Tiene un miembro De ese tamaño Que tiene un hombre No lo hace coro Con hombre no hace coro No con hombre no hace coro Ella se ve mejor que una mujer Y se ve mejor que una mujer Tú le metes mano La mujer es lo que para Cogiendo y dejando Ella no Ponga la mente ¿Cómo veis? Venga acá ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? ¿Cómo veis? Ahora te extrañado Después que te vas con tus hombres Que no tienen ni peluca Se está quillado Quiero dar la red de mía Está bien Tú la vas de ahora Tranquilo Venga acá tú ¿Qué edad tú viniste de Haití para acá? Yo salí del campo haitiano Campo haitiano ¿De cuándo tú viniste de Haití? Yo tengo periodo aquí Dante chiquitico ¿Y por qué tú limpias vidrio? ¿Qué tú haces aquí? Yo tú sabes Troteando Hacen de la gente en la calle ¿Y tu familia? Tú no sabes aquí en tu familia Claro Yo con esa mi familia ¿Y tú sabes dónde yo vivo? Claro Mi mamá vive en San Francisco Macoré Y yo vine aquí de Catrotea ¿Tú sabes? ¿Tú habla con ella? ¿Tú lo deja? Sí Yo tengo el número de ella ¿Y tú la llamas? Claro Y en medio Y ella me da video Para verla de todo Y a veces De cada tres meses Yo ya visito a ella ¿Tú vas a la visita y le llevas algo? Claro Tú sabes Tu familia Tú no puedes dejarlo atrás ¿Cuál es el que más hace dinero de ustedes aquí? ¿Qué más hace? Ese que está de atrás ¡Oh! ¡Bien duro! Ese es el duro Párate, párate ¿Qué es? Si tú tienes tantos años Si tú tienes tantos años aquí ¿Por qué le hace más que tú? No Yo pico mi mil y mi mil quinientos Diario Diario ¡Alto! 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 Pero yo pico ¿Por qué eres tú el que más hace? No Porque yo Yo simplemente Fácilmente Ellos dicen que yo soy el que más hago Porque a veces me comporto mejor que ellos Le doy banda a la gente No me interesa Que ellos me den o no me den Si no Estoy hablando Ñoño Si no Si no Que no No me mantengo Con esa ambición De que tienen que darme obligado Si no Que yo creo en un Dios Mira, mira Mira los molleros Si no Que yo creo en un Dios Que si no me lo paga Al que yo le hago el servicio Me lo paga Dios Y por eso soy el que más hago Porque si Dios no me lo pone con uno Me lo pone con otro Oye que lo que Al final yo sé que ustedes Denen para acá todo Para culminar Con todo Y entretenimiento Y lo que sea que nosotros saquemos O no saquemos En realidad Hay una situación Y una condición Por la cual yo creé este segmento Y es para buscar una vía de ayuda A ellos que yo sé que no son ayudados Y son ignorados por todos los medios Ignorados por la sociedad Ignorados por lo que pase O sea que fácilmente Él se muere mañana Y solamente lo llora su esposa O sea Fácilmente Ustedes lo ven a él Con un pie malo Y solamente por ser De nacionalidad haitiana Y ser pobre Está en precariedad Fácilmente no lo ayudan O tal vez no se le acercan Con sus razones Porque creen tal vez Que lo van a robar Pero no todo el mundo es igual Entiendo yo Y al final este segmento Se lleva Al público Pero al final Es que es dando un mensaje Y es la condición En que están estos jóvenes Y al final Mira como ellos se desenvuelven Y como ellos actúan Yo creo que ustedes Me le manden un mensaje Cada uno A toda la gente Que está viendo el video ahí De cosas que ustedes No quieren que Que el transeúnte normal Lo trate mal a ustedes ¿Qué tú le dirías? Oh Yo le diría Que a esas personas Que pueden ayudar Que colaboren con una ayuda Para uno así Por lo menos Tener algo Y no estar troteando en la calle Porque no nos dan ayuda Teniendo Y hay muchas personas Que pudieran ayudar Y no lo hacen Mejor lo ignoran ¿Qué tú le dices? Oh Que todos no somos iguales Que hay limpias vidros Que son malos Limpias vidros buenos Que no todos somos malos Y que sí Que nos ayuden Que en verdad No somos malos Y estamos ahí No es porque queremos Ni que no queremos Estar haciendo lo mal hecho Ni robar ni nada Ni salir por ahí Y que rompe un vidro O algo Es un desorden En un barrio de esos Para que no maten a uno Raro ¿Tú en un momento Has tenido que hacer cosas Que no quiere Que no quiere hacer? Claro Viejo Por la situación Y los momentos Verdad Que es verdad ¿Tú te has plantado Con otro hombre A los machetazos? A los machetazos no Pero a las puñalas Sí A los botellazos Y todo Puñalas Con papo Botellitos Rulling Yo también He cogido Mi limpiavidrio Y he recibido Muchas ofensas Que estamos aquí Por una necesidad No por un gusto Y que también Nosotros tenemos Sentimiento Igual que todos Mándale un mensaje A tu familia Si te está bien No Saludito Saludo yo A mi familia ¿Qué mensaje Tú le mandas Que no te traten mal Yo le digo Que no me traten mal Y que no ayuden Mejor Porque hay mucha gente Que le gusta Abusar De los limpiavidrios Igual a los policíos Igual a los municipales Eso Que no ayuden Y no nos den golpe Y no nos maten Que nosotros Andamos buscando El pan de cada día No haciendo mal ¿Qué mensaje Tú le mandas Que somos pobres Pero felices Sin hacerse cientos Personas Porque nadie Es mayor que nadie Ni nadie Es menos que nadie Que aquí no somos Como el mundo Que además Te buscamos La yo En la esquina O la yo En la esquina Aquí no es por interés Aquí es da por gracia Lo que por gracia Tú has recibido No bulto Pues sí Yo Le voy a mandar Me gustaría Este mensajito Sí Porque en verdad La población Lo necesita En vez de De tratarnos mal A los que andamos así Buscando el pan De cada día En la calle Mejor deberíamos De hablar Cada uno Si 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 hacemos diálogo Entre Entre ambas personas Si usted me dice a mí Está bien Está bien Lo dejamos ahí Pero si Si nosotros vemos Que usted Tiene como ese Como ese mal Por dentro Hacia nosotros Por eso es que Mucha gente Se portan mal Con quizás Esa persona Pero Por favor Si pueden ayudar Al que ande en la calle Ayúdenlo Porque a veces El que ande en la calle No es de que Por vicio Ni nada de eso Si no porque necesita Tú, tú Yo le digo a ellos Que a los limpiavidros Que se porten bien Con las personas Que no le hablen mal Y a las personas Que colaboren Con los limpiavidros Que uno también necesita Para pagar su casa Para darle algo A su mamá Cualquier cosa A su familia Uno tiene familia Hermanas Primas Sobrinas Uno tiene que llevar dinero Para darle algo Porque ellos no trabajan Bueno Ya yo frené aquí En un momento Y los muchachos Saben que yo voy a estar frenando Todo el tiempo A ayudarles a ustedes Ven acá Dale para acá Da tu Instagram En las redes sociales Que vamos a seguir Hoy fue aquí Mañana va a ser en otro lado Dile Dale en oficial Dale en oficial Dale en oficial Dale en oficial Por el marido Esto Me va a casar con Mira La niña Se va a casar conmigo No es tanto Porque yo me busco Los cuatro en la pita Porque yo soy Aitita ¿Me puedo buscar? ¿Me puedo buscar? ¿Me puedo buscar? ¿Me puedo buscar? En mis redes Como AngeliRD Bueno Hay que ver el verso Entonces Oh Y dime ¿Qué te pasó? Ya no eres la misma Me dice que sí Que todo se acabó Que te vas de la casa Y me dice por siempre Y me dice mi amor Que ya no soy el mismo Que ha pasado el tiempo Y cometí un error Pero si te vas Yo no quiero nada Quiero terminar contigo En mi cama Dándote besitos De madrugada Pidiéndole a Dios Que nunca te vaya Ey, está duro Está duro Da tus redes Ah, las redes sociales AngeliRD Ese tema lo voy a subir hoy Porque Dale que te lo voy a apoyar Tú verás Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá ¿Qué es lo que? Oye, que lo que Esa mamazota Te la traje Para que tú le dé cotorra Y tú le dé Oye, que lo que Te voy a dar una luz Bacanamente Ella se ve bien Y todo Pero no se le puede dar Mucha cotorra Porque ella está bacana Capricornio de este lado A Villaduarte Series ¿Y por qué tú no le das Un besito a ella? No, porque no se puede Porque tú sabes Que yo soy un hombre Y no puedo meter otro Ah, porque ella es una mujer Ella no me hable de eso Porque tú sabes Que hay que hablar de la calidad Tú sabes que ella no es Le hablamos el mal Ah, bien, hablamos ahora Hablamos ahora ¿Cuál es el otro que canta? Ven acá Da tu Instagram ahí Para que la gente te siga Ah, ya, ya Tu Instagram es Algerni Mundial Algerni Mundial Para que la gente le llega El flow tuyo Claro A la gente le llega El flow Pues ya tú sabes Y quiero darle gracia a Dios Primeramente Y después a Capricornio Y que Dios siga bendiciendo Su compañía Porque ha hecho mucho aporte Y muchas cosas buenas Por nosotros Y apoyando los nuevos talentos Y que Dios lo bendiga Y lo llene De salud a él Y a su familia Yo también sabes Mi gente Estamos activos Recuerden que no es solamente Agarrar un micrófono Y entrevistar a una persona Sino también Tener valor Y uno sacar de su bolsillo Y ayudar Aquí que nadie diga Que el dinero No brinda la felicidad Eso en casos Pero a esta persona En realidad el dinero Sí le brinda la felicidad Porque cuando tú le das dinero Ellos son felices Por lo menos por esta noche Porque pudieron cenar Si no tuvieran la barriga vacía Y uno lo sabe Porque al final Uno ha andado en la calle Y uno sabe cómo se mueve Pero ustedes que tienen toro A veces no quieren soltar Y se van a morir Con los cuartos Y no se van a llevar No se van a llevar Los cuartos a la tumba Se lo van a disfrutar Cuando una vez metiendo Hablamos ahora Capricornio TV Quiero gotos a la túale Jun to en la calle Y no lo harap En la calle Gracias.